qué onda gente youtube yo soy Crash y en este vídeo les muestro cómo poder emular los amigos en nuestras consolas 3ds ya sea cualquier modelo o cualquier versión de consola vamos a poder emular estos amigos recordemos que para poder hacer este tipo de tutoriales pues nuestra consola debe tener custom firmware de otra manera no es posible hacer este vídeo en este caso pues la emulación de amigos y que vamos a necesitar aparte de que nuestra consola tenga algún custom firmware puestos vamos a descargar estos archivos que se van a encontrar en la descripción del vídeo y nada más yo ya se los voy a dejar preparados para que descompriman copien y peguen todo en la raíz de su tarjeta de memoria en esta ocasión yo lo voy a hacer todo completamente para que vean dónde va cada archivo y ustedes pues obviamente si quieren modificar algo ya es cuestión de ustedes entonces que vamos a proceder a insertar nuestra tarjeta de memoria una vez que hayamos la hayamos insertado nos vamos a los archivos que descargamos y vamos a copiar esta carpeta que son puros números le damos en copiar y nos vamos a nuestra tarjeta de memoria estando en ella nos vamos a meter en la carpeta que se llama luma y aquí nos vamos a ir a la carpeta que se llama titles y aquí la vamos a pegar yo lo voy a reemplazar porque son los mismos archivos y regresamos a la raíz de nuestra tarjeta de memoria regresamos a nuestra carpeta de archivos y copiamos la carpeta que se llama uomibo así se llama este método es para poder emular lo que son los amigos entonces le damos en pegar la carpeta uomibo debe ir en la raíz de nuestra tarjeta de memoria porque porque dentro de ella van a ir todos los amigos que nosotros querramos colocar aquí hay que hay que aclarar algo en la de lamentablemente no podemos copiar aquí en la raíz bueno aquí en la raíz de esta carpeta no podemos copiar más de 50 amigos porque porque no los va a reconocer y se va a trabar el programa y va a ser todo un caos y van a tener que forzar el apagado de la consola yo les recomiendo que si quieren tener todos los amigos disponibles van a tener que crear subcarpetas dentro de esta carpeta es decir si ustedes quieren por ejemplo que a los todos los amigos de smash yo lo voy a poner así yo le voy a poner de nombre smash y listo aquí voy a poner todos los todos los archivos de amigos que quiero este que estén en mi tarjeta de memoria y cuando yo juegue smash los quiero cargar eso es lo que tienen que hacer pueden hacer subcarpetas y cada carpeta puede contener sólo 50 archivitos no pueden tener más porque si no regresamos a lo que les mencioné pues llega a haber algún conflicto en este caso yo voy a copiar estos tres ustedes nada más les corresponde buscar páginas en donde encontrar esto entonces ya les corresponde entonces dentro de la carpeta u amigo van a ir los archivos de los amigos y dentro de luma y dentro de titles pues va a ir lo que es los archivos correspondientes repito yo les voy a dejar ya listo esto para que ustedes nada más copian y peguen a la raíz de su tarjeta de memoria eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestra computadora y pues vámonos a lo que es a nuestra consola y ya estando en nuestra consola pues procedemos a insertar la tarjeta de memoria y antes de que nos mande al menú principal al momento de encender la vamos a dejar presionado el botón select y vamos a presionar start esto es para que nos nos aparezca este menú lo que ustedes tienen que habilitar en este menú es el que dice enable game patching es únicamente lo único que tienen que marcar en este menú una vez marcado eso le damos en start y ya estando en el menú principal de nuestra consola nos vamos al juego donde queremos cargar nuestros amigos en este caso yo escogí este yo lo abro lo escogí porque es un juego muy sencillo no pesa mucho y es fácil de demostrar el procedimiento yo presiona aquí nos vamos ya estando en el menú principal y ustedes en el juego que ustedes quieren probar el emulador lo que tienen que hacer es ir a la opción donde les diga que pueden cargar el amigo en este caso yo me voy a ir aquí a shop y ya estando en esta opción ustedes se van a ir donde les marque la opción de cargar amigo en este caso en este juego aquí me lo pide me pregunta que si que puede obtenerse amigos especiales decimos que sí y cuando ya estemos en la pantalla donde nos dice que acerquemos al lector de amigos acerquemos la figurita vamos a hacer la siguiente combinación de botones en nuestra consola dejamos presionado el botón l dejamos presionado abajo en el d-pad y presionamos estar que va a ser esto esto nos va a mandar al menú esto se parece mucho a lo que es rosalina cuando ejecutamos pero con la diferencia de que aquí es start y no es select estando aquí que vamos a hacer nos preguntenemos tres opciones que dice seleccionar figura forzar detención de emulación y la tercera opción es una evita o más bien desbloquea que usemos un amigo por después de 24 horas es decir hay juegos que después te dicen para usar el siguiente amigo tienes que esperar 24 horas en este caso hace forza esa opción y lo podemos usar las veces seguidas que nosotros querramos esa es la tercera opción entonces vamos a dar donde dice seleccionar figura y si se fijan yo tengo tres la de QBB no la voy a usar porque porque ya lo tengo desbloqueado entonces voy a usar la de Kindid y la de Kirby entonces le doy seleccionamos el amigo y al seleccionarlo ya nos carga que detectó el archivo dice que ya en este caso ya me desbloqueó una prenda para el monito este cubito si queremos usar otro amigo nos vamos nuevamente al menú dejamos presionado el botón L abajo en el iPad y presionamos start aquí vamos a decir donde dice forzar detención de emulación esto esto porque lo hacemos para poder cargar otro amigo podemos cargar otro amigo nuevamente hacemos la combinación de botones seleccionamos figura y cargamos Kirby listo ya nos cargó el amigo de Kirby nos vamos a custom en este caso a las vestimentas o trajes y aquí ya tengo desbloqueado lo que es el de King diriri y un traje para quiz y estos dos demás pues ya se desbloquean del juego pero eso es lo que nos desbloquea los amigos si le damos nuevamente aquí donde dice cargar amigo este archivo nos dice que ya se cargó el amigo es decir está trabajando está cargando el mismo archivo de Kirby por lo que no nos dejará cargar otro archivo lo único que tenemos que hacer es entrar a la combinación de botones forzar la detención de emulación regresamos y podemos cargar otro amigo en el juego que nosotros estemos este probando esta emulación ahora es importante que antes de salir de algún juego detengan también la emulación es necesario que force que hay que forzar la detención de la emulación porque porque si nosotros no salimos se va a trabar la consola y hay que forzar el apagado entonces detenen forzamos presionamos home y listo ya salimos del juego sin que se nos trabe el juego esto es importante porque si no pues si lo dejan si no tiene la emulación se va a trabar se va a trabar todo y hay que forzarlo nuevamente eso es todo yo soy Crash nos vemos en otro vídeo y recuerden ustedes tienen que buscar los amigos esto lo pueden hacer las veces que ustedes quieran siempre y cuando usen el menú uomibo yo soy Crash hasta luego